Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os traigo algo realmente increíble Nuevas fases de Goku, de Vegeta y de Broly aquí en el canal Espero que todos estéis, pues bueno, pues todos estéis disponibles Para ver estas fases, no vamos a cortar el vídeo ni nada, ni siquiera Vamos a ir del tirón Y bueno, quiero deciros que creo que hay un evento en Dragon Ball Xenoverse 2 No sé si me va a dar tiempo a realizarlo Pero en estos días os enseñaré la ropa de boxeador Yo ya tengo mi ropa de boxeador de Dragon Ball Xenoverse 2 Y me gustaría enseñaros esa ropa También deciros que vamos a estar haciendo directos en Mixer Si buscáis en mixer.com barra Saiyan Mark con una K de kilo Me vais a encontrar y vamos a estar jugando en Minecraft Dicho esto, os voy a enseñar los personajes que os vengo a enseñar hoy Realmente increíbles, se tratan de personajes realmente brutales Y que a mi personalmente me gustan Bien, el primero de todos es Goku Goku de Dragon Ball Super Broly Mirad como cambia un poquito el personaje La ropa que le añaden al personaje Y con el Super Saiyan Que realmente es increíble Lo único de esto es que no tiene transformación O sea, es decir, lo único de esto es que no tiene transformación añadida Pero realmente mirad este Super Saiyan 2 Que realmente es brutal El Super Saiyan God Que también es realmente increíble Y el Super Saiyan Blue Lo mismo pasa con Vegeta Los Vegetas también están realmente conseguidos Me gustan bastante Y creo que vamos a hacer una pelea de Dragon Ball Super Entre Goku, Vegeta Vamos a ir viendo personajes También tenemos a Broly Broly de la película de Dragon Ball Super Broly Con el suéter negro Con el traje dañado Con el traje tipo Vegeta Realmente estos personajes me han gustado Y Gogeta en Super Saiyan 2 y Super Saiyan Blue Sacados de la película de Dragon Ball Super Broly Como los estáis pudiendo comprobar Realmente son increíbles Y voy a realizar un par de combates Porque quiero traeros los combates a todos en el canal Si os gusta este tipo de vídeo Quiero que le deis al botoncito de like Porque creo que os va a gustar Y el primer combate que vamos a realizar ¿Vale? El primero que vamos a realizar Quiero recordar que el botón cuadrado en el mando me va un poquito mal El primero que vamos a realizar va a ser un combate libre Entre Goku y Vegeta Super Saiyan God Luego pelearemos con los Super Saiyan Blues Pero esta versión de Goku Super Saiyan God Me ha llamado bastante la atención Me ha llamado bastante la atención Y creo que se debe de enfrentar a este Vegeta Super Saiyan God también Porque creo que puede ser realmente increíble Voy a luchar en el archipiélago ¿Por qué? No lo sé Pero vamos a luchar aquí Un combate realmente increíble Le acabo de dar un golpe a la mesa Espero que no se me rompa toda la mesa Y vamos allá Madre mía este Goku Madre mía este Goku Tenemos carga máxima Vale Las skins y todo son realmente brutales Me ha dado todos los golpes Vegeta y no me ha dejado darle ni uno Vale Lo bueno de esto es Madre mía Los ataques se han cambiado ¿Eh? Vale Me ha jugado Vegeta bien Me ha pillado Vegeta bien Estamos luchando en el agua Madre mía Que combate más épico Vale Vegeta me está haciendo Me está haciendo Spam de habilidades Como sabe el tío Como sabe Vale Lo he hecho fatal Este combate Se me está Se me está dando fatal Y me está ganando En resistencia y en todo Voy a forzarle Voy a forzarle No me quiero No me fío de la bomba de energía No me fío de la bomba de energía No me fío de la bomba de energía Y si le hago una habilidad Mal Me lo he cargado Ostras Me lo he cargado Pensaba que no me lo iba a cargar Quiero que me digáis Que os parece esa skin De Goku A mi me parece realmente increíble Me gusta bastante Vamos a seguir probando personajes Porque realmente son brutales Me ha costado Me ha costado Eliminar a Vegeta En esta ocasión Me gustaría seleccionar A este Goku Personalmente me encanta El diseño de Goku Super Saiyan Blue De Dragon Ball Super Broly A mi me encanta Y el de Vegeta también Tonos claritos de la piel Eh... Retirada Disparo de dispersión Super Cañón Galic Destello final Destello concentrado Vamos a ver que es lo que tiene Goku Como le meta un Kamehameha dirigido Lo reviento Pero no se si va a ser posible No se si va a ser posible Creo que voy a luchar En la atalaya de Kami Podría ser En la cámara hiperbólica del tiempo Me apetece luchar En la cámara hiperbólica del tiempo Creo que puede ser algo realmente Brutal Realmente increíble Pero eso si Necesito toda vuestra ayuda Toda vuestra colaboración Porque creo que de aquí No voy a salir vivo Ningún combate Vale Este Goku Este Goku me apasiona Vale Tengo más resistencia que él Vale Puedo jugar con esto Vale Carga final Madre mía Que combatazo Estamos como peleando Para Dragon Ball Super Broly ¿No? Madre mía Se la come No Vale Este combate es más frenético Este combate es mucho más frenético Límite superado Fuera Vale Lo he reventado Lo he reventado No es que lo haya reventado Es que lo he matado Directamente Directamente lo he matado A Vegetta Vegetta ya no está en Dragon Ball No existe Murió Lo he enterrado Rip Rest in peace Vegetta Madre mía Que combate Que combate Que combate Este Goku me ha gustado Este Goku Este Goku me ha gustado Y lo voy a enfrentar A Broly Lo voy a enfrentar A Broly Son Broly 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 Sí porque A ver Tenemos a A Gogeta Pero Pero Voy a enfrentar a Goku Contra Broly Broly Son ¿Qué traje puedo seleccionar? A ver Este mismo Bueno no Vamos a seleccionar este Que viene con traje incluido Viene con traje Bien Para pelear Yo creo que en el glaciar ¿No? Es lo que más se parece A A lo que vendría siendo La pelea de De Broly Son Pero yo creo Que realmente Vamos a morir O sea Vamos a morir Vamos a morir A Broly Son Broly Son Nos va a matar Pero bueno Ha sido un placer Estar con todos ustedes Creo que no carga Bien este Este Broly Creo eh Creo No me digas que no carga Bien este Broly No me digas que no carga Que no carga No 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 Vale Saiyans Ya estamos aquí Hemos tenido que reiniciar Lo que viene siendo el combate Vamos a jugar Goku De Dragon Ball Super Contra Broly El original Del juego ¿Vale? Creo que va a ser una pelea Realmente Brutal Y en la cual Eh Va a haber bastante movida Además porque Vale Porque me lanza Vale Ese es el Goku Que yo quiero Ese es el Goku Que yo quiero Ese es el Goku Que yo quiero Vale Mierda Me ha quitado el choque De meteoros Vale Este Broly Este Broly Está a la altura Este Broly Está a la altura Pero a ver Pero a ver Si está a la altura De esto ¿Qué me ha dirigido? Me rompió la resistencia Ahora me tira una ulti Me tiran a ulti Y se acaba el combate Eh No se acaba el combate De milagre De milagro Poción Joder Es que jode Bastante Esta ulti De Broly Está super chetada Fuera Me lo he cargado Pero no Sé Ni como Chicos Eh Este Este Goku Realmente Es brutal Recomiendo Que lo juguéis Lo tenéis En Xenover's Mods Realmente Es increíble Me está tocando Aquí la silla Vale Dicho esto Me gustaría deciros Que en el canal secundario Ha empezado una serie De Harry Potter Quiero que vayáis Y la veáis Porque realmente es brutal Muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!